Música Yo no soy paro, yo no la caparo con paros del siglo que llega adelante muy caro No tienen nada más cada vez que yo llego con el arte que suena más cotidiano No tienen nada más que decirme cada vez que llegan solo son intentos Se paran la segunda frase y dicen que esa mierda son los doble tempo Yo te los pago como quiero, espelto, no pongo como quiero, solo en cuadernos Ellos me dicen que sabes, pero es que no cumplen mis doce mandamientos Ellos me dijeron que no sabes, pero que ninguno pone lo que quiero Cada vez que llego dentro, ninguno me pone nada cada vez que llego dentro Esto es rapear, espelto Yo me deshago, ninguno de ellos me llega, la verdad que yo te cojo y te mato Porque tan solo en el rap me desfogo, yo no voy a hacer un doble tempo Como lo hacen todos, unos lo hacen por moda, yo siempre rapeo a mi modo A mi me la suda que tu copias la técnica que hacen los rappers Para intentar coger en las competiciones, dejar a hacer algún día a los grandes Porque en verdad nunca vas a ser un grande Cuando tu ego y tu ambición son tus cosas más importantes Tengo una canción, llego de nuevo delante de la competición Dicen el rol, pongo lo que yo quiero con enlace de revolución Me dicen que saben de mi, pero ninguno tiene la jodida inspiración Yo soy el rap en real, el tan solo es una imitación Deme lo que yo quería, no tengo nada más, solo hiperecía Delante de mi caronazo quería, delante de ti te porto las encías Me dicen que el rap tan solo son de rap en real Si ponen los mandamientos a mi, llamanme el Mesías A ti te llamo el Mesías porque apareces en libro Pero no has aparecido en ningún día Tus teorías son solo tonterías Ambiciones y talento contra falta de odiología Y puede que se me vaya, pero muchos raperos que si se rayan Y cuando hasta completen poco motos lo hacen Pero el mío suena como en el me estalla Una bomba, otra bomba, otra ronda Que tú no pasas, no te escondas, soy la anaconda Que te come y te llevo para tu casa ¡Qué bien! Déjate tranquilo cuando llego la miofía No canto con estilo, solo canto la ironía Me dicen que el rapero solo es una profecía Pero esta profecía solo es una copia mía Tú dime que quieras delante, no tienes nada más Yo si deseo ir a dejarte delante de ti, cabronazo en el parque Delante de ti, si soy un tripulante No puedes ganarme, yo tengo el arte Cada vez que llego voy a desangrarte Esta cabrón no me sirve ni de contrincante Ni participante Soy con SLK, la verdad que intento rapear todo distinto La verdad que yo lo cojo y lo mato Yo tan solo rapeo por instinto Dice que soy una copia Que en verdad no sonó distinto Dice que soy una copia Mientras copio a otros cinco Ese es el problema que tú tienes Que la serpiente del valle sabe que no tiene el rap en el ADN Tu mayor problema es querer lo que no puede Ser un fruto frustrado, fruto del alf MS ¡Tiempo! Pongo a mano a mi izquierda Tengo a Juan SNK en mi derecha Y tengo al público, digo al público ahí Al jurado enfrente en tres, en dos, en uno ¡Se la lleva Juan SNK! ¡No hace falta ya ni de contrincante!